Que Lucía es surda, la pobre. Todo el mundo va a saber en Instagram que Lucía es surda. Y tiene paz y ya está. Un minuto, Lucía, un minuto. Ya, 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 sigue, sigue moviendo, sigue moviendo. Sigue, confidurosamente. Vale, ya, ya. Para, para, Lucía, para. Para, para. Liga, liga, liga. Bien, Lucía, ven. Se lo ve que se es surda para esto. Seguí ligando. Seguí. Gracias, es de vosotros, que os pago yo aquí. ¿Y ahora qué es lo que queda, la mantequilla? Mantequilla, liga, mantequilla y batir la mantequilla. Tres, no, son cuatro. Tres, no, son cuatro. Mantequilla, liga, mantequilla tímida. Bueno, los pies son cuatro. Tres, no, son cuatro. Mantequilla, mantequilla trámunas.